Quebrantado Y de nuevo nace Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, Gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Gloria, Gloria en lo alto Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria, Gloria en lo alto Cuanto amaste al mundo Dios Gloria, Gloria en lo alto Gloria, Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, Gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, Gloria, Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, Gloria, Gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tu eres elano Exalto, oh Cordero Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres Dios Tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios, oh, digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios, oh, gloria Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria en lo alto